¿Qué tal, cómo están? Muy buenas tardes, es momento de revisar las noticias internacionales. Comenzamos, como lo he hecho normalmente en los últimos días, con Europa del Este. La ofensiva rusa se ha intensificado en las últimas horas en la región de Donbass, en el este de Ucrania. Lo anterior en momentos evidentemente en que la Fiscalía Ucraniana ha identificado a 5.600 casos constitutivos de crímenes de guerra durante esta invasión rusa. La Fiscal General habló al país, explicó que investigan a más de 500 altos cargos, tanto políticos como militares rusos. Además, acusó al presidente Vladimir Putin de convertirse en el principal criminal de guerra del siglo XXI. Mientras tanto, cerca de allí, en la ciudad de Mariupol, el ejército ucraniano ha dicho que se prepara para la batalla final. Ya advirtieron que las fuerzas de Putin están muy cerca de tomarse completamente la ciudad portuaria semidestruida por estos bombardeos y los combates urbanos. Un asedio de más de 40 días tras agotar sus municiones. Y en una comparecencia por video ante el Parlamento de Corea del Sur, Volodymyr Zelensky ha afirmado que Rusia destruyó completamente la ciudad de Mariupol, que cree que hay decenas de miles de muertos en esa sitiada ciudad del sureste de Ucrania. Corea del Sur ha entregado a ese país 800 mil dólares de armamento no letal, como cascos y equipamiento médico. Pero recientemente negó un pedido de entrega de armamento antiaéreo. Y usted se preguntará por qué. Porque este tipo de equipos impactaría la capacidad militar de su propio país. Recordemos que la guerra de Corea terminó con el cese al fuego, pero sin un tratado de paz. Y técnicamente, la península sigue en guerra. Corea del Norte con Corea del Sur. Paralelamente, Rusia ha nombrado un nuevo comandante al mando de las fuerzas de Ucrania tras sufrir duros reveses en la invasión. Se trata de Alexander, ahí lo vemos, Bornikov, de 60 años de edad. La verdad que es uno de los hombres más experimentados como oficiales militares rusos. Y según los norteamericanos, con sus informes de inteligencia, un comandante con una reputación de brutalidad contra civiles en Siria y otros conflictos bélicos. Hay quienes incluso lo llaman el carnicero de Siria. Su nombramiento podría aportar una mayor coordinación a esta invasión, aunque también pone de relieve que Rusia no tenía un hombre a cargo de todo esto. Y es por eso que no se han logrado los objetivos que quería Vladimir Putin. Mientras tanto, en Alemania, alrededor de 600 manifestantes pre-rusos partieron en esta caravana. Era una caravana de 350 vehículos en la ciudad de Hannover, donde también hubo una contra-manifestación. Ahí ya estaban otras 700 personas que estaban apoyando a Ucrania en pleno centro de la ciudad. No se cruzaron, así que no hubo incidentes de uno y otro lado. Así que se veían, por lo menos en la caravana, no solo banderas rusas, sino también alemanas. ¿Qué protestaban? Protestaban contra la discriminación en ese país hacia los rusos. Es una comunidad de 235 mil ciudadanos rusos los que viven allí en Alemania. En una situación similar se ha vivido en Frankfurt. Y en Grecia se disputó el primer partido amistoso de un equipo ucraniano en tiempos de guerra. El Shakhtar Donetsk jugó contra Olimpiakos bajo el lema No a la guerra. Y así lo vemos también en una serie de letreros, camisetas también, que tenían los nombres de las ciudades destruidas por los rusos. Por ejemplo, detrás ahí aparecía la palabra Maripol, Guya, Irpin, Hostomel, Kiev, en fin. Durante el partido se colocaron 176 juguetes en los asientos vacíos de este estadio, en memoria de los niños fallecidos en esta invasión. El partido lo ganó Olimpiakos 1-0 y las ganancias de esta recaudación serán donadas a las familias de las víctimas de esta guerra. En Turquía, en las semillas a venir. ¡Gracias!